SINGO, VELIO, ROMPA Mercado 4, aquí una vida no más tiene el gato Laberinto, laberinto son notas en cuerdas de requinto Cuiden, cuiden que se viene el fin del mundo Me decís a mí, me decís a mí que soy oriundo de ahí Huye, hermano Huye, hermano Plata, plata, el que no tiene mata Sobrevivir, sobresalir Al fin del túnel da luz Junta tus manos y clama por Jesús Anda vivo, vivo por este mercado Aquí jamás fue crucificado Huye, hermano Huye, hermano Una entrada y una salida Añaretaí Quiero verte salir de ahí Él quiere estar en la pantalla Estar en la TV Y ver cómo se ve El sistema no falla Háberto amar El sistema no тон Egrado Añaretaí Bien Háberto El apoyo Añaretaí Es la